Bueno, todos sabemos que cada canal tiene su historia. Si Viviana Canosa no aceptó que venga un gerente a decirle nada, ¿la van a aceptar en la Nación Más? Y yo creo que, según las oportunidades, no hay en la vida. Lo que dice Babi es eso del tema de la conflictividad. Ya tiene un antecedente, se dejó su programa de televisión en América. Ahora que hay que saber leer entre líneas. Pero Babi habló un poquito más, habló de política, de censura, y nos contó si compartiría espacio en la radio con Canosa. No sé, la verdad es que es un final a día, doctor. No vi todavía que nadie de los que salieron a repudiar la censura, ninguno de ellos, este, haya dado laburo. Yo sé que, yo sé que es muy difícil cuando te haces fama de conflictivo, que después tienes laburo, cuando te enfriás. Si no te llaman la primera semana, después se empueve, ¿no? Porque mira, yo sacaba esta conclusión y te repito, porque la quiero. El 9 no la van a llamar, porque el 9 es... Un grupo octubre, sí. Tampoco la van a... Tampoco la van a llamar al 7. Sí. Tampoco la van a llamar al 5S. Sí. Tampoco la van a llamar de crónica. Está claro. Sí. En América se cerró las puertas. Al 13 y al 11 no le interesa ese producto. Y le queda a la nación. Y van a sacar a París para ponerla bien. No sé. A mí me alegra y ojalá... Yo soy compañero de todos mis compañeros. Podría estar hasta con Dugan mañana. No, Dugan, Dugan. Yo no me confundo. Sí. Dugan viene y me dice que hace el radio a la dieta al sentarte y laburémoslo. Yo puedo discrepar las formas de pensamiento. Pero yo con mis compañeros puedo laburar con todos. Porque hay que diferenciar lo que es un compañero de laburo de lo que es un amigo. Yo en esta profesión tengo muchísimos amigos. Sí. Y tengo muchísimos compañeros. Y esto sé que es como el mundial, ¿viste? Que por ahí algunos odian Messi. Pero ellos tienen que jugar juntos para ganar el mundial. Sí. Lo que sí te puedo adelantar es que si me mintieron, no sé, pero los directivos de Radio Río Radio me dijeron que no tuvieron ninguna conversación con Canosa. Por lo menos por este año. Y creo que sería bastante deshonesto sacar a Cristina Pérez a mitad de campaña para poner a Canosa. Sí. A nadie le gusta que la ganes. A mí me la han hecho varias veces en Radio 10 y es horrible. Si tocara Cristina haciendo presencia. Bueno, eso estaba explicando Babi, ya más allá de A24, está explicando lo de Radio Rivadavia. Porque justamente Jonathan Biale y Babi, que por un lado uno está en A24 y el otro en La Nación Más, están juntos en Radio Rivadavia. Que es la radio donde Viviana también tuvo la derecha. Fue a hablar, fue a escuchar, porque son los mismos prácticamente del dueño de Figoli, pero bueno, hay intereses compartidos con La Nación Más, como se sabe. Y lo que... o no se sabe, pero se los digo. Entonces, el tema es que también le dijeron que en este año no. Que es lo que estaba diciendo Babi, le van a sacar a Cristina Pérez, con quien él tuvo el entredicho, porque él no hizo el pase, no lo hace el pase con Cristina Pérez, pero prefiere que se quede Cristina Pérez a la mañana. Y él dice, no van a poner a Canosa en este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!